Bueno, hay diferentes opciones, ¿verdad? Los equipos mayormente que estamos vendiendo son equipos portátiles que se conectan ya sean con excepciones eléctricas, son con combustible de gasolina o de gas, depende de la elección del cliente. Obviamente tener la cablería eléctrica protegida, mantenerlo en un área que no lo afecte los vientos o las inclemencias del tiempo y nada, la conexión eléctrica que esté bastante protegida, que no le entrega gusto. Obviamente contar con personal capacitado para hacer estas conexiones, ya sean con peritos, electricistas, que hagan las conexiones correctas. Igual nosotros tenemos personal técnico en la calle que estamos ofreciendo los servicios. A todo el público se le orienta sobre todas las posibles causas que esto puede traer. Tenemos personal adiestrando a todo el personal también, sobre todo lo que es la instalación, los pros, los contras y la mejor opción para la instalación.